Pero yo puedo ayudar a una persona con bipolaridad escuchándolo. Pues yo creo que más que ayudarlo es decirle, oye, ¿sabes qué? He notado unos cambios o he notado... Ah, tú dices uno que no acepta que... Alguien que no lo sabe, que no lo sabe. ¿Cómo le dices? Puede ser tu pareja, una amiga. ¿Cómo le dices? Tiene que mandarlo a un psiquiatra porque eso es un asunto psiquiátrico que necesita que sea medicado. Aceptar un diagnóstico debe ser algo duro y difícil, pero como dice la doctora Nancy, la bipolaridad es un trastorno que se trata en psiquiatría y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Claro, claro. Eso no es un juego y yo creo que es un insulto que le digan a ti, oye, bipolar, tenemos que tener cuidado, pero por eso tenemos a un especialista. Claro que si tenemos un psiquiatra, vamos a conectar con un psiquiatra, el doctor Vicente Vargas. Nancy, tú le vas a hacer la pregunta, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días, Vicente. Hola, muy bien, Nancy. ¿Cómo estás tú? Saludos a todos. Sí, sí, sí. Vicente es uno de los mejores psiquiatras de la República Dominicana. Vicente, ¿qué es la bipolaridad vista por un psiquiatra? Sí, la bipolaridad, la gente ahora le dice a cualquiera que tiene un cambio de humor, le llama bipolar, pero eso es como cuando nosotros le decimos a cualquiera que hace algo inesperado, le decimos loco, a cualquiera que hace algo que nosotros no valoramos, le decimos psicópata. Los términos en psiquiatría se vuelven de moda. Llamarle bipolar a alguien es una moda, pero la bipolaridad es una enfermedad, es un trastorno psiquiátrico. Y ese trastorno psiquiátrico, como lo dice el término bi, bi quiere decir tos, hipólogos, polos. Entonces, una persona puede estar en un estado de depresión y para que esté en depresión se necesitan unos criterios, como sea que no puede disfrutar de las cosas, se llama inedonia, el ánimo está bajo, no puede dormir, está irritable. Entonces, todo eso es depresión. Y esa persona hace un switch y de repente se pone maníaco, todo el mundo le cae bien, es la persona más feliz del mundo, es Superman y la mujer maravilla, pues le conto y dice, pero ¿qué pasó? Y ese cambio, entonces, pues eso se llama bipolar, porque hace un cambio. Para que sea bipolaridad, se necesitan criterios muy específicos. Si es la bipolaridad, uno, la persona está maníaca, la mayor parte del tiempo maníaco, es expansivo, poderoso, cree que todo lo puede, no hay límites. Y si es bipolaridad, dos, la persona está depresiva durante un tiempo. La depresión es que se quiere morir, que no tiene ánimo de nada, no disfruta de nada. Entonces, esos cambios es lo que se llama bipolaridad, que hay uno y dos. Eso debe ser durante unas cuatro semanas, porque no es porque yo ahora esté contento o me ponga triste. La gente se llama, se pone contento, yo estoy contento y mañana, ahorita me pongo triste. La gente dice, ah, tú eres bipolar. Eso no es bipolaridad. Doctor Vicente, nos encanta que nos haya aclarado esos puntos para nosotros poder entenderlos y también platicarlo aquí entre nosotras. Gracias por habernos acompañado en esta tarde y yo creo que lo que usted nos puntualizó nos abre a un diálogo en el que cada uno puede dar su opinión de lo que piensa. Yo quiero preguntarle a la doctora, ¿hay alguna herramienta que yo, que no soy especialista en materias de psicología, que yo pueda usar para ayudar a alguien que conozco con bipolaridad? Claro. Bueno, lo primero es que vaya a un psiquiatra bueno, que no lo dope y lo ponga idiota, y que busque ayuda, porque hay medicinas para nivelar esto. Pero yo puedo ayudar a una persona con bipolaridad? Escuchándolo. Pues yo creo que más que ayudarlo es decirle, oye, ¿sabes qué? He notado unos cambios, o he notado... Ah, tú dices uno que no acepta que... Alguien que no lo sabe, que no lo sabe. ¿Cómo le dices? Puede ser tu pareja, una amiga, ¿cómo le dices? Tiene que mandarlo a un psiquiatra, porque eso es un asunto psiquiátrico que necesita que sea medicado. Los psicólogos no medicamos. Y me hubiera gustado preguntarle a Vicente si ellos recomiendan también terapia. Sí, doctora, pero mire, yo tengo una curiosidad, porque hay personas que dicen que desde chiquito ya se puede ver si alguien es bipolar. Hay otros que dicen, son algunas experiencias en la vida que llevan esa conducta a ser bipolar, que inclusive hasta una madre, un padre, un familiar puede conducir o ayudar a que esta persona... ¿Cómo es que funciona eso? ¿Nace siendo bipolar? Mucha gente dice que se nace y que se hereda, o que hay una predisposición genética a que se desarrolle. Ahora, lo que se sabe ya, hoy en día, es que nada es solamente de la mente y solamente del cuerpo. Eso vive en una relación, incluso las enfermedades cualquiera, están muy influidas por tu mente y por tu cuerpo. Yo creo que me parece que es importante que estemos hablando de este tema ahora, porque como lo mencionaba yo al principio, ahora tendemos a usar esa palabra como para ofender a alguien, es más, para decirle a una amiga, que a lo mejor está teniendo un ciclo menstrual, y es muy común escuchar, ¡ay, estás bipolar! No necesariamente para ofender, pero lo usamos como de manera de relajo, hasta con uno mismo. Uno se puede encontrar con esos cambios de humor y dice precisamente estoy bipolar, pero es un caso sello y clínico que hay que tratar con un psiquiatra. Y les voy a decir algo, 2.4% de la población en el mundo tiene bipolaridad, el 30%, bueno, existe un 30% de probabilidades de que alguien lo herede de su familia, y 20% se ha quitado la vida por tener este trastorno. Bueno, como dice la doctora, si no le dicen que usted es bipolar, uno mismo que no se lo diga. Porque yo me digo a cada rata, y mija, tienes un humor, estás bipolar, y ahora que la doctora me lo dijo, estoy pendiente de decir, ¡ay, Amara, no digas eso! Porque el subconsciente sí escucha. Sí, y las palabras tienen fuerza. Ah, bueno, tú sabes lo que tiene fuerza, este programa de desiguales. ¡Vámonos, Enrique Pueblo! ¡Suscríbete al canal!